oración efectiva a dios para que todo me salga bien esta semana amado dios y señor de todo lo creado en este momento me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón te doy gracias por el regalo de la vida y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí hoy en el comienzo de una nueva semana me presento ante ti con un anhelo sincero en mi alma te ruego padre celestial que me concedas tu guía protección y sabiduría en los días que se avecinan sé que a lo largo de esta semana enfrentaré desafíos y obstáculos pero también oportunidades y momentos de alegría con humildad te pido que ilumines mi camino y me ayudes a sortear cualquier adversidad que se cruce en mi camino permíteme señor afrontar esta semana con un corazón lleno de confianza y fe consciente de que estás a mi lado no tengo miedo a lo desconocido ni a los desafíos que puedan surgir con tu amor y gracia sé que puedo superar cualquier dificultad y encontrar soluciones a los problemas que se presenten derrama tu bendición sobre mi trabajo y mis responsabilidades permíteme ser diligente y efectivo en mis labores diarias para que mi esfuerzo de frutos y se refleje en el éxito ayúdame a mantener una mentalidad positiva y perseverante sabiendo que con tu ayuda todo es posible te pido también señor que me des la fortaleza y la paciencia necesarias para enfrentar los desafíos personales y emocionales que pueda encontrar esta semana permíteme superar cualquier conflicto o preocupación con amor y comprensión recordando siempre tu mandato de amar a mi prójimo como a mí mismo en esta semana te ruego que me ayudes a ser una fuente de bondad y compasión para los demás concédele a mi corazón la generosidad para ayudar a quienes lo necesiten y la empatía para comprender sus luchas que pueda ser una luz en la vida de quienes me rodean reflejando tu amor y gracia en mis acciones y palabras amado señor te agradezco por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida te entrego esta semana con la certeza de que con tu guía y protección todo me saldrá bien en tu nombre confío mi presente y mi futuro amén que esta oración te brinde la paz y la seguridad de que dios está contigo guiándote y protegiéndote en cada paso de tu camino esta semana que tengas una semana llena de bendiciones y éxitos para reforzar tu petición oremos un padre nuestro y un ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gracias por orar conmigo Amén amén Gracias por ver el video.